¡Gracias! Gracias. Gracias. Bien. Entonces, esto es simplemente para repasar ligeramente la constitución de la mucosa y del epitelio de superficie del intestino delgado, ¿no es cierto?, donde vemos que tiene un epitelio de superficie con células cilíndricas, altas, con núcleos basales, ¿no es cierto?, que generalmente tienen un clevete de cepillo, ¿eh?, y ese epitelio de superficie, bueno, consta además de algunas células cilíndricas, como vemos ahí, ¿ven?, y asienta sobre una muscularis mucosae, ¿ven?, esa liga finita que ven ahí, esto es lámina propia, y en la lámina propia hay, ¿no es cierto?, a nivel de las vellosidades, hay unas haces musculares lisos que se corresponden con el músculo del bronco, ¿no?, eso es normal, para que tengan una idea más o menos de cómo deberíamos ver, este, la mucosa, con las vellosidades del intestino normal. Entonces, nosotros sabemos que más o menos de los 9 litros de líquido que llegan al tubo digestivo, ¿no es cierto?, que son más o menos, 2 litros que equivalen al agua que consumimos por día aproximadamente, ¿no es cierto?, a esos 2 litros se les suma básicamente, 2 litros de jugo bástrico y 2 litros de jugo pancreático, y básicamente un litro se les suma de líquido entérico, ¿no es cierto?, de líquido de glándula salival, y hacen, en su totalidad, 9 litros, ahora, de esos 9 litros, dado que se absorben más o menos, en el yeyuno por día, 3 a 5 litros, en el hílion por día, 2 a 4 litros, y en el colon por día, básicamente 1 a 2 litros, quedan normalmente, o se eliminan normalmente, post absorción, unos 200 gramos de heces por día, eso es lo normal, ¿no es cierto?, entonces, ¿qué es la absorción?, básicamente es el paso a través del epitelio de superficie, en la mucosa, de los productos digeridos, ¿no es cierto?, que atraviesan la mucosa y entran en contacto, ya sea con la linfa o con la sangre, en los distintos luterientes. Entonces, un defecto, ¿no es cierto?, a ese nivel, un defecto a ese nivel, se denominará síndrome de mala absorción, ¿no es cierto?, y cuando le agregamos la palabra síndrome, estamos hablando de signos y síntomas que se expresan desde el punto de vista clínico, vinculados a un déficit de absorción de distintos nutrientes, ya sea grasas, electrolitos, hidratos de carbono, ¿no es cierto?, proteínas, etc., como ya vamos a hablar. Y la expresión, generalmente, la expresión, es a través de este signo clínico que llamamos diarrea, pero, ¿eh?, la diarrea nosotros la vamos a definir fundamentalmente como un aumento del volumen de heces, un aumento del volumen de heces, de la frecuencia de las deposiciones, con disminución de la consistencia de las mismas, o sea que tienen que ser fluidas, ¿no es cierto?, fluidas. Por supuesto que tiene mucho que ver con el hábito del paciente, tener en cuenta el hábito normal del paciente, porque no todos tienen el mismo hábito, digo esto en cuanto a frecuencia de las deposiciones y demás, lo normal es ir del cuerpo por lo menos dos veces por día, como mínimo, ¿no es cierto?, dos a tres veces por día es normal. Entonces, las deposiciones, desde el punto de vista objetivo, cuando tienen, como dijimos, más de 200 o 250 gramos de heces por día, ¿eh?, de heces por día. Y, como dijimos, desde el punto de vista clínico, con consistencia disminuida y con alta frecuencia, más de tres veces por lo menos por día. Estas diarreas pueden a veces ir acompañadas de imperiosidad, de dolorimiento, ¿no es cierto?, de glucosidad, de sangrado, etc., ¿no es cierto?, si es de poco volumen y se acompañan de sangre y mojo, hablamos de disentería, ¿eh?, de disentería. Entonces, tener en cuenta un poco cuando hablamos de diarrea y tener un poco en cuenta el hábito normal, ¿no es cierto? Bueno, desde el punto de vista fisiopatológico hay distintos mecanismos de diarrea, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de la diarrea secretora, la diarrea secretora es una diarrea que elimina por lo menos más de medio litro, más de medio litro, y que, ¿cómo se dice?, se altera básicamente la secreción intestinal, ¿no es cierto?, hay mayor secreción intestinal. Generalmente, generalmente, ceden con el ayuno, perdón, persisten con el ayuno, persisten con el ayuno, las secretoras, persisten con el ayuno, y son las que se ven asociadas en línea general a la virosis en especial, ¿no es cierto?, a virus, a algunas bacterias enterotoxigénicas, ¿eh?, también como la chelichia coli, por ejemplo, o los clostridium refringens, ¿eh?, asociadas, por ejemplo, a a veces los adenomas vellosos del colon, etc. Tiene que haber aumento de secreción, básicamente, ¿sí?, las secretoras. Sin embargo, las osmóticas es cuando hay una gran cantidad de sustancia acumulada en el intestino que se comporta, ¿no es cierto?, como, o que genera un aumento de la presión osmótica, entonces hace que se libere mayor líquido hacia la luz, ¿no es cierto?, con acúmulos de solutos osmóticamente activos en la luz. La diarrea osmótica generalmente está asociada, básicamente, o sea, esas disminuyen con el ayuno y están asociadas generalmente con tratamientos, por ejemplo, con lactulosa, relacionado a algunos laxantes, a los lavados intestinales para preparación del intestino, para hacer estudios endoscópicos, en el déficit de lactasta, por ejemplo, también es osmótica la diarrea, o sea, hay muchas causas que pueden producir ese tipo de diarrea osmótica. Entonces, acá aumenta la secreción y acá aumenta el pasaje de líquido debido a la concentración de solutos intraluminales. En las purulentas o exudativas, ¿no es cierto?, que esas también persisten con el ayuno, son de causas casi siempre bacterianas, ¿eh?, casi siempre bacterianas, chigera, enterobacter, bacterias, ¿eh? Este, y ahí hay sí una lesión inflamatoria, ¿no es cierto?, inflamatoria de la rucosa, básicamente, ¿no es cierto?, son las llamadas diarreas purulentas o de tipo exudativo. Entonces, las hay exudativas, las hay secretoras, las hay osmóticas, de acuerdo a los mecanismos. A la que le agregamos las diarreas por alteraciones de la motilidad del intestino, ¿eh? Cuando esa alteración de la motilidad cursa con la aceleración del tránsito intestinal, quiere decir que se reduce el tiempo de contacto de los nutrientes con la mucosa. Esto generalmente está asociado a síndromes de intestino corto, a resecciones quirúrgicas del intestino, por ejemplo. Sin embargo, cuando hay descenso del tránsito intestinal, con sobrecrecimiento bacteriano agregado, ¿no es cierto?, esas diarreas están vinculadas, básicamente, a, por ejemplo, a divertículos, a asas ciegas, divertículos, sobrecrecimientos bacterianos, divertículos intestinales, ¿sí? En el caso de la diarrea por aceleración del tránsito, que tiene alterada la innervación también neuromuscular, es típico, por ejemplo, de los pacientes con diabetes, ¿eh?, que también tienen alterado el componente neuronal del intestino. ¿No cambiaría la consistencia de la diarrea en el caso de aceleración del tránsito, por ejemplo? Sí, 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 bueno, las diarreas son más o menos líquidas, pero tienen que tener esas tres características que citamos, ¿no es cierto?, que sean fluidas, que estén aumentado el número de deposiciones, y la cantidad, el volumen, ¿no es cierto? Esto es de acuerdo al mecanismo de base. Y a eso le vamos a agregar las diarreas que tienen que ver con la mala absorción, ¿no es cierto? Entonces tenemos diarreas secretoras, diarreas osmóticas, diarreas exudativas, diarreas por trastorno de la motilidad intestinal, diarreas por mala absorción, ¿sí?, que esa es la que nos interesa a nosotros, ¿sí? Cuando hablamos de mala absorción, como ven en este esquema, las causas pueden ser muchas, ¿no es cierto? Algunas de las causas tienen que ver con alteraciones a nivel intraluminal, cuando la digestión intraluminal está alterada. Por ejemplo, los defectos de secreción de los ácidos miliares, las insuficiencias pancreáticas por pancreatitis aguda, y menor liberación de enzimas pancreáticas, esas generan una mala absorción, especialmente de grasas, por defecto de la digestión intraluminal, intraluminal, o puede ser que haya un defecto en la superficie de las células del intestino. Nosotros hablamos de lo reciente que las células del intestino tienen un ribete en cepillo. Entonces, cuando hay alteración de ese ribete en cepillo, o de las peptidazas o disacaridazas que asientan en la superficie del epitelio, ¿no es cierto?, hay una alteración a nivel de la digestión terminal, que se llama, ¿no es cierto? Bueno, en ese caso podemos hablar de enteropatías autoinmunes, de la enfermedad celíaca, ¿no es cierto?, como causas, por ejemplo, que tienen ese mecanismo de base. O puede haber un trastorno vinculado al componente celular, a la absorción y el transporte transepiterial directamente, ¿no es cierto?, donde generalmente también, ¿no es cierto?, puede estar asociada a la, 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 ¿cómo se llama?, la enfermedad celíaca, que es la causa más frecuente, o el esprube tropical, etc. O puede ser que hasta ahí esté todo bien, o sea, no hay una alteración ni luminal, ni en el cepillo, ni en la célula, ¿ven es? De la mucosa, pero está obstruido el drenaje linfático, ustedes saben que eso que dijimos que se absorbe, pasa a los quilíferos, entonces está obstruido el drenaje linfático, como en algunas patologías, por ejemplo, el Crohn, ¿eh?, la enfermedad del Crohn, que afecta al dodeno, ¿eh?, o las linfanquiectasias, por ejemplo, y las del intestino en los niños, etc., ¿cierto?, la obstrucción linfática. Y después, bueno, causas hiatrogénicas que básicamente tienen que ver con resecciones del intestino, ¿sí? Entonces, la mala absorción puede deberse a, básicamente, cuatro mecanismos, que son defectos de la digestión intraluminal, defectos de la digestión terminal, defectos del transporte transepiterial o obstrucción linfática, a la que ahí le agregamos causas que generamos los médicos, ¿no es cierto?, como por ejemplo las hiatrogénicas vinculadas a resecciones del intestino, básicamente, ¿no? Bueno, y ahora vamos a empezar a hablar de la enfermedad celíaca, que es el trastorno que genera mala absorción más frecuente, más importante, el que debemos conocer sí o sí, ¿eh?, sí o sí. Bueno, hoy por hoy se la define de esta manera, ¿eh?, como está ahí, esa es la definición de enfermedad celíaca hoy por hoy, o sea, que es un desorden sistémico, no es una alteración localizada en el intestino, intestino, ¿eh?, solamente, sino que es un desorden sistémico, que está mediado inmunológicamente, como ya vamos a ver, ¿eh?, entonces es un trastorno inmunológico, sistémico inmunológico, que el gatillo justamente es el gluten o la gliadina del gluten, ¿eh?, y algunas protaminas relacionadas al mismo, ¿eh?, en individuos que están genéticamente susceptibles, o sea, que tienen que tener algún polimorfismo o algún tipo de mutación, ¿no es cierto?, que predispongan a que hagan esta enfermedad, porque todos comemos cereales y no todos somos celíacos, entonces hay algunas personas que la hacen, son las personas que tienen susceptibilidad genética de base, ¿no es cierto?, y por supuesto, ¿eh?, esto también es relativamente nuevo en cuanto a concepto, es una entidad que se caracteriza por un contexto clínico, que ya vamos a ver cuál es, ¿no es cierto?, que es básicamente la expresión a través de un síndrome de mala absorción, una presentación clínica particular y sumamente compleja, un diagnóstico de tipo serológico, que es lo más importante a tener en cuenta, ¿eh?, lo serológico, como ya vamos a ver, obviamente se puede hacer un perfil genético, hoy por hoy, ¿eh?, estamos en condiciones de buscar esos polimorfismos y demás, desde el punto de vista genético, que esto hoy se ha agregado, porque antiguamente eso no se hacía, ¿eh?, y por supuesto, desde lo morfológico, la histología compatible con enterotanía, ¿sí?, entonces, esta es la definición que hoy tienen que tener de celiaquía o enfermedad celíaca, es una enfermedad que, fíjense que con los años, ¿no es cierto?, han cambiado los paradigmas, teniendo en cuenta hace 20 años que se decía que 1 de cada 300 personas la padecían, hoy se dice que 1 de cada 100 personas es celíaca, o sea que es bastante, bastante frecuente. Lo que pasa es que es de difícil diagnóstico, a veces pasan años hasta que se llega al diagnóstico de celiaquía, ¿eh?, porque muchas cosas, a veces, o sea, la clínica es muy solapada, muy compleja, a veces es asintomática, ¿eh?, y el paciente la padece, entonces, ojo con eso, y a veces tiene síntomas y el paciente no los atribuye ni consulta porque ni piensa en la posibilidad de que padece esa enfermedad, ¿sí?, que es muy común a veces que el paciente no se va a comer un asado y termina de comer el asado y corre al baño, y hace una deposición explosiva, grasa, y lo toma como una cosa normal, ya, no, yo cada vez que como asado, corro al baño, porque el asado no es normal, que uno termina de comer un asado y salga corriendo al baño con una diarrea explosiva, cosa, grasa, no es normal, pero mucha gente lo toma como una cosa normal, como que hace alusión de que ciertas comidas le producen ese estado, ¿no es cierto?, y eso no es normal. Muy bien, como dijimos, el desencadenante es la gliadina, la gliadina está unida a la glutenina, ¿eh?, y es solo el componente más frecuente de lo que conocemos como gluten, ese es el desencadenante, ¿no es cierto?, que es la proteína más importante que constituye ciertas harinas. Esto simplemente para recordar que la harina, cuanto más ceros tiene, mejor es la harina, ¿no es cierto?, de mejor calidad, el pan se hace, por ejemplo, con harina entre cero, eso quiere decir, cuanto más cero, más endospermo tiene, ¿eh?, esta semillita del trigo, más endospermo tiene, y acá el endospermo es donde asienta el gluten, ¿eh?, con ese constituyente de gliadina que tiene 33 aminoácidos, ¿eh?, es un péctido que tiene 33 aminoácidos. Como vemos, tenemos el salvado, que es la parte externa, ¿no es cierto?, el germen de trigo, y el endospermo. Cuanto más endospermo tiene la orina, la orina, la harina, mejor calidad, más cero tiene la harina, la harina, la harina. Bueno, estas son las harinas que no puede consumir el paciente celíaco, es porque tienen alto contenido de gliadina, ¿sí?, las harinas de trigo, las harinas de centeno, de cebada y de avena, que constituyen los productos que le denominamos TAC, que ustedes habrán visto en muchos alimentos que dicen libre de TAC, libre de TAC, ¿sí?, para celíacos. Estas son las que no puede comer en un celíaco, ¿eh?, y esto es importante, es importante tenerlo en cuenta, porque justamente el tratamiento de la celiaquía se basa solamente en el no comer este tipo de harinas, ¿eh?, no tiene otro manejo terapéutico, acá no se toma una pastillita, ni un antibiótico, nada, el tratamiento es dejar de comer este tipo de harinas, que es todo un tema, porque toda tu vida, ¿eh?, no comerte un pedacito de pan, es embromado, ¿eh?, hay que aprender a vivir de nuevo, cuando uno le diagnostican esto, tiene que tener una conducta alimentaria nueva y todo un tema, ¿no?, por suerte puede comer otras harinas, ¿eh?, las siete harinas que puede comer que no tienen gluten, son la harina de arroz, la harina de maíz, la garroba, el garbalzo, la quinoa, el trigo sarraceno, la soja, por suerte, hay otros productos que sí los puede comer, con los cuales se hacen distintos productos, ¿no es cierto?, distintos productos, esas son siete harinas que sí puede comer el celíaco, ¿sí?, bueno, y desde el punto de vista patogénico, esta enfermedad, como dijimos, es un trastorno sistémico inmunológico, ¿no es cierto?, como ven, allá arriba, vemos el gluten que contiene la gladina, y la gladina lo que hace es, en algunos casos, estimular algunas células epiteliales a que formen interleuquina 15, esa interleuquina 15 lo que hace es actuar sobre células que expresan, ¿no es cierto?, que expresan un receptor de mica, ¿eh?, que se llama NKG2D, ¿no?, y actuando sobre esas células, estimulan la proliferación de linfocitos T, CD8 positivos, que son citolíticos, y son los que lesionan el epitelio, ¿no es cierto?, lesionan el epitelio, a su vez, al lesionarse el epitelio, aumenta la permeabilidad para que ingrese la gliadina a la lámina propia, la gliadina es desaminada, por la transglutamidasa celular, tisular, es desaminada, y este antígeno es presentado, como siempre, por las células presentadoras de antígeno, que son las que expresan estos CDQ2 u 8, que tienen que ver con el sistema HLA, y estas células presentadoras de antígeno, ¿no es cierto?, presentan el antígeno al linfocito T, en este caso, el linfocito T CD4 positivo, CD4 positivo, ¿no?, y ustedes saben que los CD4 positivo helper, son los que estimulan, son los ayudadores, a estimular los linfocitos B, los linfocitos B se diferencian en plasmocitos, y los plasmocitos forman los anticuerpos, que son tan importantes en esta enfermedad, dosar los anticuerpos para el diagnóstico, ¿sí?, entonces, los linfocitos que proliferan, los linfocitos que proliferan, básicamente, en la lámina propia, son CD4 positivos, los linfocitos que proliferan en el epitelio de superficie, citolítico, son CD8 positivos, ¿eh?, los llamados Lies, linfocitos intraepiteliales, ¿quedó claro?, más o menos, la patogenia, como ven, es una respuesta inmunológica, mediada por linfocitos T. Bueno, ¿cómo arribamos al diagnóstico nosotros de esta entidad que yo les dije que podía llevarnos años en arribar al diagnóstico? Una cosa es sospecharlo y otra cosa es diagnosticarlo, primero porque el paciente cuando consulta, por ahí viene, no sé, 10 años de celíaco y nunca consultó, hasta que un día yo digo, ah, no sé, yo voy a ir al médico porque algo me pasa, no puede ser que esté siempre hinchado, que tenga estos procesos diabéticos, y empiezan a aparecer con el tiempo otras manifestaciones, como ya vamos a ver, que por ahí lo llevan a la consulta, ¿no es cierto?, pero por ahí pasan años, no estando así, una vez que se aplican todas las técnicas para el diagnóstico, no es tan fácil el diagnóstico, ¿no? Entonces, es, como el esquemista lo dice, lo cierto, es unir piezas de un rompecabezas, que a veces tardamos mucho tiempo en el diagnóstico, y nos apoyamos en la clínica, síntomas, por supuesto, hoy nos apoyamos en la genética, existen los test genéticos, como ya vamos a ver, pero la verdad que todavía siguen siendo no de rutina, pero se pueden hacer, de hecho se hacen, lo más importante yo creo que tienen que tener en cuenta es el diagnóstico serológico a través del dosaje de anticuerpos, y por supuesto, fíjense que yo tendría que decir que lo más importante es la biopsia, y sin embargo, la biopsia solita, mi amor, no hace el diagnóstico de seriatía, entonces ustedes cuando vean en un informe de anatomía patológica, sin datos clínicos, sin el dato o positividad para anticuerpos, y ni hablar de los genéticos, que seguramente no lo van a tener, si alguien le pone cambios vinculables a enfermedad celíaca, está cometiendo un error, yo solamente voy a expresar el diagnóstico de celiaquía, de celiaquía, cuando yo reúno todos los componentes, o sea, tengo que tener clínica de mala absorción, tengo que tener positividad de anticuerpos, más cambios morfológicos vinculables con enteropatía, y si tengo lo genético, ni hablar, pero si yo tengo solo el resultado de la biopsia, no, porque son, ninguno de los cambios, son cambios que están vinculados a una enteropatía, como ya vamos a ver, pero ninguno de los cambios son específicos de la enfermedad celíaca, porque yo veo atrofia vellocitaria, no puedo decir, ah, es un celíaco, no, si yo veo linfocitos intraepiteliales, no puedo decir, ah, es un celíaco, no, el helicobacter pímeri también hace linfocitos intraepiteliales, la toma de agnes, de antiflamatorios puede hacer linfocitos intraepiteliales, entonces, ojo con eso, digo porque es muy común yo ver diagnósticos de biopsias de dodeno que digan correlacionable con celiaquía, o celiaquía directamente, eso es un error garrafal, ponerle a la biopsia celiaquía, como mucho la voy a ver la informar como enteropatía de tipo tal según clasificación de marzo, no sé si es una celiaquía, si esa morfología coincide con los anticuerpos, si coincide con la clínica, si coincide con la genética, es un celíaco, ¿sí? bien, bueno, como verán, clínicamente, un escaso porcentaje, ¿no es cierto?, de las personas tienen la enfermedad celíaca sintomática, con una clínica florida que por ahí los hace consultar, ¿cierto?, que ya vamos a ver qué síntomas, entonces, clínicamente hay síntomas, serológicamente hay positividad de anticuerpos, la biopsia es positiva para una enteropatía, y tiene genética compatible, eso es una enfermedad celíaca del libro sintomática, ¿eh? en esos casos no habría demasiado inconveniente, pero vean que la parte de abajo del iceberg es la más importante, la más, en cantidad, la más importante, ¿no es cierto?, hay pacientes que hacen formas clínicas silentes, es aquel serológicamente positivo, genéticamente compatible, biopsia compatible, o sea que puede tener atrofia mellocitaria, pero no tiene síntomas, absolutamente ningún síntoma, eso se llaman pacientes silentes, o silenciosos, no tiene síntomas, y cuando hablo de latentes, bueno, en general no tienen síntomas, puede haber alguno, pero en general no tienen, serológicamente ni, a veces tiene algún anticuerpo y a veces no, ¿eh? genéticamente es compatible, pero la biopsia es totalmente normal, eso son latentes, ¿eh? o sea que son pacientes susceptibles de hacer una seriapía y aún no tienen ni serología, ni biopsia, ni síntomas, ni nada, ¿sí? ¿Esto se le llama intolerantes al gluten o no? Bueno, el intolerante al gluten son pacientes sí, que tiene susceptibilidad a veces y hay que diferenciarlo, ¿no es cierto? Si son intolerantes o si son alérgicos al gluten con pruebas provocatorias, ¿sí? Entonces, el corte para decir si tiene o no seriapía es la genética, más o menos. Bueno, la genética va a estar presente siempre, o sea, si yo genéticamente es compatible, pero no tengo ni anticuerpo ni una biopsia ni nada, ese paciente es como potencial, mento en celíaco. ¿Cómo? Y sí, porque todavía es como que no tiene manifestaciones ni clínica, ni serológica, ni nada, ni alteraciones del duodeno. ¿Quedó claro? Entonces, clásicos, silentes o latentes, clásicos, silentes o latentes, porque después están los refractarios. ¿Cuándo hablo de un paciente de celíaco refractario? Un celíaco refractario es aquel paciente que, ustedes saben, como recién les dije, que de la única manera de que se regenere la biopsia, perdón, la mucosa del duodeno, es a través de la, no consumo de la salina que dijimos que no puede comer. entonces, si pasaron seis meses, por lo menos, y no hay una, no retrograda el proceso, no se compone la mucosa, eso se llaman pacientes refractarios. Ojo con esos pacientes refractarios porque empiezan a hacer una cierta expresión, expresión de CD30, que es una expresión vinculada a un factor de proliferación celular y esos pacientes muy factibles que terminan haciendo linfomas T asociados a enderopatía. Entonces, ojo con los pacientes refractarios. Bueno, ni pienso leerles todo esto, pero esto está puesto básicamente para que vean la cantidad de síntomas o síntomas que pueden estar asociados. Pero ninguno es, a ver, ninguno de estos síntomas me hacen pensar a mí en la celiaquía, a ver si se entiende, ¿no es cierto? Por eso el paciente muchas veces no consulta ni la piensa, ni va al gastroenterólogo a decir, mire doctor, yo no soy un celíaco porque mire, tengo esto, ¿no? Como ven, ¿no? Leo algunos por decir que yo, caída del cabello por desnutrición, deterioro de los dientes por falta de absorción de calcio, la distensión abdominal, bueno, la constipación inclusive en algunos casos las uñas quebradizan por desnutrición, pérdida de peso, piel seca, depresión, irritabilidad, qué sé yo, bueno, osteoporosis, infertilidad, etcétera, etcétera, ¿sí? Lo único, lo único que tendría que yo pensar en esto es cuando observo la diarrea, porque no es una diarrea, es la diarrea, y es una diarrea que tiene nombre y apellido, por sus características tan particulares se llama esteatorrea, ¿sí? entonces no es como la diarrea exudativa que tiene moco, puz, sangre, no es como la osmótica, no es como la secretora que es una diarrea cuosa, ¿entienden? es una diarrea con grasa, ¿eh? y eso se llama esteatorrea, ¿sí? Esa es la única ahí la tienen, un vaso de esteatorrea, para esta hora del mediodía, ¿eh? son diarreas voluminosas, ¿eh? voluminosas, espumosas, amarillas, flotan en el inodoro, ¿eh? eso miren siempre, porque van a ver que la materia fecal flota en el inodoro por el contenido de grasa, y tienen olor rancio, un olor muy particular, esas son las características de este tipo de diarrea, que este signo es para pensar, ¿eso nos pasa también con la obesidad biliar? bueno, por ahí, por el déficit de los jugos biliar, biliar, ¿no es cierto? se hace una mala absorción, una mala absorción de causa intraluminal, pero eso es una diarrea, ¿no es cierto? con características similares a estas, pero no se debe a a enfermedad celíaca, ¿sí, no? a una causa biliar por disminución de la liberación de de bilis, que emulsiona la grasa, bilis, recuerden que emulsiona la grasa, si yo no tengo bilis, no se emulsiona y elimino mayor cantidad de grasa, bueno, por eso yo les digo, o sea, debo tener clínica de mala absorción, y entre los signos de mala absorción está la estiatorrea, esto me hace pensar en mala absorción, no en celiaquía, en mala absorción, y después estudiaré cuál es la causa, como yo sé que lejos la causa de mala absorción más frecuente en la celiaquía, empiezo por estudiar y descartar que mi paciente no sea celíaco, si no es celíaco y sigue con estiatorrea, tendré que ver dónde está la causa, si hacen otras pruebas que ya ahora no sé, no las hacen más, el té de la desilosa, que se veía la silalumbia en orina, y el té de Van Kammer, ese se hacía mucho en mi época, se hacía el Van Kammer, lo que pasa es que eso ya ahora con la serología, la genética y aquello no lo hacen más, pero el Van Kammer es un té muy útil, lo que pasa es que era muy enrojoso de hacer, porque yo le tenía que decir al paciente que tenía que consumir como mínimo 100 gramos de grasa por día durante 6 días y juntar la materia fecal de los 6 días y viene con 6 baldes el paciente con materia fecal de grasa y se mide y se mide la grasa de cada muestra si tiene más de entre 8 y 12 gramos porque lo normal es 7 gramos día de grasa eliminados si tiene entre 8 y 12 tiene básicamente seguramente una mala absorción de causa enteral no es cierto de causa enteral entre leve y moderada entre 8 y 12 gramos de grasa día y a ese se le daban después enzimas pancreáticas si se resolvía con las enzimas pancreáticas la causa era interaluminal era por una insuficiencia pancreática por ahí por una pancreatitis crónica ¿no? ahora si no se resolvía la causa era enteral entonces si era enteral a buscar celiaquía ¿se entiende? no se hace más porque la verdad que es muy engordoso para el paciente es asqueroso para el bioquímico recibir 6 baldes de caca es un odio pero eso existía ¿si? hoy tenemos otros métodos que son mucho más sensibles muy bien esto también queda un poco en la historia yo se los muestro porque tengo la obligación ¿no? porque ustedes pueden hacer por ejemplo estudios celiados gastrodonales de varitados ¿eh? si yo con hiciera en un paciente celíaco una varitada voy a ver dilatación del duodeno ¿eh? ven como se dilata el duodeno y hay una precipitación del bario ¿eh? y eso da este signo característico que se llama signo del levado y se aplanan las velocidades del duodeno y da un signo que se llama mulash ¿eh? ahora tampoco se está haciendo como estudio la esófago gastrodonial ¿eh? que hacíamos antes pero bueno por si acaso la pidan por otro motivo y se encuentren con esto signo del levado el mulash y la dilatación duodenal habla de una enteropatía ¿no es cierto? de una enteropatía probablemente celiaquía la endoscopía sí se hace ¿eh? sí se hace porque vamos a ver generalmente vamos a ver lesiones a tener en cuenta con aplanamiento de los pliegues ¿eh? del duodero bien digo y este más allá del aspecto endoscópico que observemos ¿no es cierto? este bueno la endoscopía a través de la endoscopía nos va a permitir hacer las biopsias también entonces la endoscopía sí es un método que se utiliza ¿eh? que es un método que se utiliza lo normal lo normal sería ver un patrón velloso digitiforme eso sería lo normal ¿sí? y después los distintos grados de atrofia de la mucosa se expresan ¿no es cierto? la atrofia parcial con un patrón cerebroide imagínense el cerebro se ve así ¿eh? como si fuese el cerebro las circunvoluciones del cerebro el patrón en mosaico se ve en la atrofia subtotal y el patrón plano ¿eh? de los pliegues del duodeno se ve en la atrofia total ¿sí? entonces ver el aspecto de esa mucosa a través de la endoscopía y por supuesto acá vemos un esbozo ¿eh? acá vemos un esbozo no está plano plano pero vemos un esbozo de pliegues este entonces podemos ver y nos permite hacer las biopsias bueno esto creo que es lo más importante para el diagnóstico que es la serología ¿eh? y hoy se pide bueno anticuerpos el antigliadina la antigliadina desaminada ¿eh? este es uno de los más importantes antigliadina desaminada eso anticuerpo antigliadina desaminada eso es uno de los más importantes después se pide el antiendomicio IGA antiendomicio IGA y se pide el antitransglutamidasa IGA esos son los anticuerpos que los amos ¿eh? anticuerpos que los amos esos son los tres que actualmente se piden ¿eh? porque ustedes por ahí van a leer otros ¿eh? antigliadina IgG por ejemplo no se usa más ¿eh? ¿para el diagnóstico es necesario tener los tres positivos? no no necesariamente los tres pero como por lo menos se piden dos de los tres ¿eh? cuando te dan positivos te dan positivos ¿sí? tampoco es necesario pedirlos todos en general piden dos una antigliadina y una antitransglutamidasa son los que más se piden ¿eh? de acuerdo de lo que tenga el laboratorio ¿cierto? para dosar pero por lo menos a veces piden los tres pero por lo menos dos de los tres ¿sí? pero estos son los que actualmente se están dosando bueno y como dije los marcadores genéticos se pueden utilizar ¿no es cierto? ven como hay un FENTA 25% de la población que tiene el de Q2 y el de Q8 ¿sí? este pero solamente un 1% hace la enfermedad celíaca ¿ven? de la enfermedad celíaca que sería lo rojo ¿eh? positivo el de Q2 90 95% positivo el de Q8 5% y hay un 5% ojo ojo que hay un 5% que dicen que hacen de Q2 y de Q8 negativo eso quiere decir que esto es una condición es necesaria para el diagnóstico pero no es suficiente entonces repito yo debo tener todos los parámetros a tener en cuenta clínica serología morfología y genética no me puedo basar solo en la genética así bueno no le hago una biopsia digo yo no importa no le hago su articularco le hago un perfil genético y si tienes de Q2 positivo listo es el hílaco hay un 5% de que es negativo entonces ojo con eso ¿eh? repito es importante recuérdense de ese rompecabezas que hay que armar clínica serología morfología y genética bueno estos son los tests que vienen test genético para el HLA de Q2 y Q3 ¿no? esto se hace básicamente en circunstancias especiales ¿ven? individuos sin síntomas grupos de riesgo por ejemplo un hijo de un celíaco por ahí se podría hacer un perfil genético para ver si es un celíaco potencial ¿no? tiene ciertas indicaciones por eso si bien hoy se está haciendo no es un estudio de rutina que uno empieza por la genética ¿no? ustedes se imaginarán que también es un estudio caro ¿eh? si lo podemos resolver sin la genética también está bien ¿no? negativo quiere decir que por lo menos el 99% no desarrollará celíquia positividad dicen 30-40 con DQ positivo la mayoría no desarrolla celíquia y hacer pruebas serológicas ¿no es cierto? y por lo menos se hacen cada 2 a 3 años se pueden hacer los perfiles genéticos simplemente recordar que esto se pide en ciertas circunstancias especiales ¿eh? bueno esto es lo que más me interesa a mí desde el punto de vista morfológico porque es lo que voy a hacer yo desde la parte de la doctora ¿eh? bueno se utiliza el Jumbo para los adultos ¿eh? la endoscopía con la pinza del Jumbo para hacer la biopsia ven que se sacan varias biopsitas según la la asociación americana de celíquia dice que hay que hacer por lo menos 6 biopsias 3 de la segunda porción 3 de la de la primera porción ¿eh? o del bulbo bolenal 3 biopsias de la segunda porción 3 biopsias del bulbo bolenal por lo menos esto lo recuerdo porque muchas veces a mí me mandan un fragmentito que ni siquiera me dicen de dónde es y me dicen descartar celíquia bueno entonces ojo con eso ¿por qué hay que mandar muchas biopsias? porque las lesiones que produce la enderopatía por celíquia pueden ser parcheadas o sea hay áreas comprometidas y áreas sin lesión áreas comprometidas y áreas sin lesión entonces si pesco una biopsia de un área no comprometida por ahí tiene una celíquia y yo nunca la voy a ver ¿se entiende? pero hay que hacer varias por protocolo se dicen 6 biopsias bueno en los niños se usa la waxo ¿eh? porque la edad generalmente la celíquia es más frecuente en la mujer ¿cierto? tiene un pico máximo en las jóvenes 30-40 años tiene un pico máximo en la edad más adulta después de los 60 y en los niños después de los 3 años que es cuando empiezan a comer cereales ¿sí? bueno si yo tengo que descartar enteropatía por celíquia en un niño uso la cápsula de waxo no uso la pincita de jumbol que se usa en el adulto y miren esto nosotros se los puse porque son de terror no quieren volar del mapa los patólogos entonces no saben qué hacer entonces fíjense en el año 1970 se decía hay que hacer por lo menos 3 biopsias con una biopsia inicial para diagnóstico y biopsia después de la dieta libre de gluten para el control ¿no? eso era por ahí en los años 70 sí o sí se necesitaba la biopsia y como mínimo 3 biopsias etc para los 90 dijeron bueno con una sola biopsia inicial ¿no es cierto? que caracterice la enteropatía y si vemos que tiene respuesta clínica después vemos y hacemos la biopsia de control eso decían en los 90 para el 2012 a alguien se le ocurrió decir que el diagnóstico de celiosquía no se iba a establecer más desde el punto de vista morfológico o sea no se iba a hacer más biopsia así ¿pero los niños ¿no es todo el niño? en ninguno yo acá les puse una foto de la mesita de los niños para que sepan la diferencia con la anterior ¿cierto? bueno esto repito esto es normal esta foto de acá en este panorámico es primera o segunda porción del duodeno primera porción o sea desde el bulbo ¿por qué? porque en el bulbo están las glándulas de bruna ¿si? ojo con las glándulitas de bruna en la submucosa porque a veces los folículos linfoides o las glándulas de blumer blumer hiperplásticas pueden atrofiar la mucosa ¿eh? dar un aspecto de atrofia de mucosa y eso no tiene nada que ver con la celiosquía ¿si? bueno entonces ahí vemos el detalle de las velocidades que nos interesa a nosotros siempre para el diagnóstico morfológico de esta enteropatía tiene que estar perfectamente orientada a las velocidades las debo ver así si yo la veo cortada de través no sirve la biopsia no sirve entonces tiene que estar bien orientada la cara cruenta de la biopsia debe estar adherida a un papel de filtro eso es lo ideal es que me la manden adherida a un papel de filtro ¿si? se pone la biopsita en el papel de filtro y se pega la biopsita con la cara cruenta o sea de donde se sacó se pega en el papel de filtro entonces yo sé cuál es la cara cruenta y cuál es la superficie ¿eso para qué? para que después la técnica sepa cómo la tiene que orientar en la parafina para cortarla porque yo tengo que ver para poder evaluar la relación velocidad cripta y la atrofia tengo que ver básicamente tres a cuatro velocidades juntas y cortadas así en forma longitudinal ¿si? bien entonces se evalúan tres a cuatro velocidades consecutivas con buena orientación en este caso es todo normal eso ¿no? bueno lo primero que yo voy a evaluar es la relación velocidad cripta o sea ¿qué relación hay entre la velocidad y con la cripta? velocidad cripta lo normal en el duodeno distal o sea en la segunda posición del duodeno una relación tres uno a cinco uno es lo normal la relación tres uno a cinco uno es lo normal o sea que hay más velocidad que el cripta ¿se entiende? pero si yo estoy mirando la relación velocidad cripta de la primera porción del duodeno o sea el bulbo la relación normal es dos uno ojo con eso ¿eh? porque si yo estoy mirando bulbo dos uno es normal pero si yo estoy mirando dos uno la relación velocidad cripta en la segunda porción del duodeno eso es una atrofia parcial entonces tengo que saber si estoy mirando una biopsia de primera porción o de segunda porción ¿quedó claro eso? para ver relación velocidad cripta y poder informar si hay atrofia leve moderado severa o parcial subtotal o total linfocitos intraepineleales ¿no? lo normal es ver un linfocito cada cinco enterocitos eso es normal esto es normal y acá vemos que está subiendo un linfocito un linfocito cada cien enterocitos eso es normal para empezar yo a preocuparme tengo que tener sobre el apex de la vellosidad no abajo en la cripta en el apex en la puntita de la vellosidad tengo que tener ¿no es cierto? contar veinte enterocitos y si yo tengo seis seis linfocitos en veinte enterocitos eso lo multiplico por a ver por cinco por cinco vellosidades que era la que tenían que ver y me da treinta más de treinta linfocitos intrepiteriales es anormal más de treinta es anormal veinticinco treinta pero las clasificaciones dicen treinta ¿si? entonces se evalúan los linfocitos intrepiteriales especialmente en el vértice de la vellosidad ¿no es cierto? enterocitos de la punta ¿quedó claro? y acá ven en este pedacito nomás que tengo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince seis siete dieciocho si tienen más de treinta ya es anormal puedo decir que hay un incremento de linfocitos intrepiteriales bueno la inmunitofímica no se pide en la rutina pero puedo buscar los linfocitos los ciertos CD8 positivos todos los marroncitos estos son linfocitos intrepiteriales que dijimos que eran CD8 positivos ¿si? no se pide la rutina salvo que sea muy burro y yo no sepa ver los linfocitos con el H&M pero bueno ponen acá les muestro algunos ejemplos de biopsias que pertenecen a un paciente celíaco que repito el diagnóstico no se dice celíaco se dice enteropatía y después la clasificamos según las distintas clasificaciones entonces acá vemos que hay una relación vellosidad cripta de más o menos uno hay tanto vellosidad como cripta ¿no es cierto? esto es una atrofia subtotal ¿eh? atrofia subtotal esbozo de vellosidades tiene infiltrado linfocítico en la superficie líes y tiene un gran infiltrado linfoplasmositario en la lámina propia ¿no es cierto? y tiene las criptas hiperplásticas con aumento del número de mitosis quiere decir que tiene un montón de rasgos que hablan de una enteropatía acá ni hablar no veo casi vellosidades ¿eh? esto es una atrofia podríamos decir total vemos criptas superactivas pero criptas con mucho linfocito intrepitelial y abundante linfocito plasmosito en la lámina propia pero las vellosidades están atrofiadas ¿si? bien eso es un grado más severo vemos la muscular y mucosa en la base entonces sugieren enfermedad celíaca desde el punto de vista arquitectural el resumen la atrofia vellositaria la hiperplasia críptica el engrosamiento de la membrana basal y la disminución de células caliciformes desde el punto de vista arquitectural yo tengo que ver esos cuatro signos atrofia vellositaria hiperplasia críptica engrosamiento de la membrana basal disminución de las caliciformes después debo ver signos inflamatorios de la mucosa aumento de los linfocitos intraepiteriales que dan CD8 positivos y aumento del infiltrado inflamatorio de linfoplasmosítico de la lámina propia donde los linfocitos se dan CD4 positivos ¿si? y respecto al enterocito el enterocito se ve cubicado o sea que va cuboidal no tanto cilíndrico como vimos en la primera imagen y vacuolado ¿no es cierto? vacuolado y cubicado esos son los rasgos que sugieren una enteropatía vinculable a CD8 el diagnóstico repito se hace con todo lo demás acá vemos ¿no es cierto? fíjense una atrofia total de este lado con interclase críptica y aumento de los linfocitos intraepiteriales ¿no? y fíjense cuando el paciente deja de comer gluten ¿no? se renuevan las vellosidades vuelven a amanecer las vellosidades se recupera pos ingesta de gluten ¿sí? se recupera solita la mucosa y se de la diarrea y todo está bien bueno acá lo mismo ¿eh? acá lo mismo acá vemos lesiones importantes y acá vemos esta es una vellosidad que está acostada pero es una vellosidad o sea que ya se recuperó ¿sí? post dieta y acá tenemos la clasificación de March que esta es la que más usa ¿eh? clasificación de March el tipo 0 es cuando tiene anticuerpos positivos y la mucosa es totalmente normal anticuerpos positivos mucosa normal el tipo 1 es la enteritis linfocítica o sea la mucosa no tiene atrofia vellocitaria pero tiene incrementado los linfocitos intrepiteriales ese es el tipo 1 o infiltrativo esto se llama preinfiltrativo infiltrativo cuando tengo hiperplasia críptica es tipo 2 y las que más me interesan porque esto del tipo 2 está tendiendo a desaparecer de la clasificación pero bueno no les quiero complejizar lo que más me interesa es esto atrofia parcial estrés A atrofia subtotal estrés B atrofia total estrés C ¿si? así se clasifica entonces ¿yo qué voy a poner en un informe cuando vea alteraciones? voy a poner sin ningún tipo de dato voy a poner enteropatía ¿no es cierto? este y entre paréntesis de tipo tanto ¿eh? por ejemplo no sé 3D según clasificación de March la clasificación de March se hizo en 1992 en el 99 se modificó ¿eh? se modificó bueno acá tal tiene la modificación March over Hoover fue el que la modificó es lo mismo nada más que acá como ven March 0 1 2 3A 3B 3C nada más que esta se sacó totalmente la atrofia o hipoplástica no se informó más y lo que se le agregó en esta modificación del 99 es la cantidad de linfocitos uno debe informar la cantidad de linfocitos ¿se entiende? entonces en el March 0 son menos de 30 ¿eh? en el March 1 en adelante es más de 30 ¿eh? cada 100 enterocitos cada 100 enterocitos se le agregó el informe de los Lies esta clasificación la hizo un profesor mío ¿eh? que es el doctor Druth que todavía vive él trabaja en el Zorro Rodríguez de la Plata ¿eh? y el profesor Foto Rúa esta clasificación se utiliza mucho y se utiliza en los niños ¿eh? la clasificación de Druth se utiliza en los niños en los niños solo informamos la relación vellosidad crista no contamos los linfocitos ¿si? entonces él dice que una relación vellosidad crista mayor de 2,5 es normal entre 2,5 y 2 de grado 1 2 a 1 grado 2 1 a 0,5 grado 3 menos de 0,5 grado 4 solo informa la relación vellosidad crista esta clasificación de Druth se aplica en las biopsias para descansar enteropatía vinculable a celiaquía en los niños y si quieren ¿eh? a esta modificación del no en 1999 en el 2005 se hizo otra clasificación que no la usamos y hubo una nueva propuesta en el 2010 que yo no veo que la use nadie ¿eh? seguimos usando la modificación del March pero sepan que hay en la Coraza Villanazi que nadie informa con la Coraza Villanazi y el sistema nuevo propuesto del ensale que se llevó yo no he visto que nadie lo utilice pero sé que se hizo bueno esta es una de las cosas que suele acompañar muchas veces a la celiaquía esto es más frecuente en los varones alrededor de los 30 o 40 años pero suele asociarse a la enfermedad celíaca y a la dermatitis arpetiforme que son lesiones en las superficies extensoras especialmente de codos rodillas la parte superior de la espalda o las nalgas que son muy pluriginosas ¿eh? son simétricas o sea si tengo en un codo tengo en el otro simétricas son agrupadas así y vesiculares muy pluriginosos o sea pican mucho ¿si? y esto se debe y esto se debe